Hola, muy buenos días. Estoy muy contento. Y estoy muy contento porque hace un rato estaba mirando el correo electrónico y he recibido un correo de los que te alegran en la mañana. Un correo que me decía, sí, que me decía, adelante, lo hacemos contigo. Un correo de una compañía a la cual presenté hace una semana una propuesta y me contestaban que sí. Y marca la diferencia entre algo que solo es un papel y algo que se va a convertir en un proyecto real de formación y de transformación. Y esto me hace estar realmente feliz. Es casi como si fuera un padre académico o algo así, por cuenta del programa. Y no solo quería compartir contigo este sí, sino quería compartir la alegría o el que hay detrás de que esto haya podido ocurrir. Yo llevo 18 años ya en esta profesión, en el mundo de la formación, sobre todo hacia el mundo de las compañías. Y no siempre ha sido así. Te puedo confesar que he recibido muchos noes, pero muchos, muchos, muchos noes. Y gracias a estos 18 años de práctica profesional, con el afamado método de prueba y error, he podido descubrir cosas que funcionan y cosas que no funcionan en absoluto. Bien, voy a compartir contigo cuáles serían para mí los 8 pasos clave que han provocado que yo haya obtenido un sí con esta propuesta. Más allá de la suerte, de los hados, de que yo sea géminis, de que mi documento nacional de identidad acaba en par. Más allá de todas estas consideraciones, no es mera suerte. Hay un método. Yo diría prácticamente, como te he dicho, 8 pasos, 8 puntos que creo que son clave. El primer paso, conocer dónde te estás moviendo, conocer cuál es el mercado, conocer qué necesitan las compañías, cuál es su momento, dónde están, si están en crisis, si están en avance, si están estructurando, cuáles son las necesidades del comprador, conocer todo lo que rodea al mundo, conocer también a tu competencia, dónde están, qué están ofreciendo, conocer las reglas del juego. Obviamente aquí hay una parte de experiencia y prueba error, cosas que nadie te va contando y vas descubriendo. Bueno, esto creo que es esencial. Dedicar tiempo a conocer en qué campo juegas las reglas del juego. En segundo lugar, conociendo el mercado y conociéndote a ti, que esto es esencial, plantearte qué ofreces de diferente, cuál es tu proposición única de ventas, qué te hace diferente para no estar compitiendo en precio. De alguna manera, lo que te quiero decir es, hazte consciente en qué puedes ayudar a las compañías de una forma única en la que echas el primero o de una forma diferencial. Si vas a todo, no vas a nada. Y aquí, este ha sido uno de mis errores de inicio. Yo al principio iba a todo. Podía hacerles un curso de ofimática, un curso de liderazgo, un curso de ventas. Planteate qué es lo que haces de una forma diferente, esencialmente distinta. Invierte tiempo aquí, en posicionarte, en saber quién eres. Tercer punto. Hasta aquí es dedicarle tiempo a pensar, pero cuanto más piensas, menos corres. Lo siguiente, la venta para empresas, para compañías, se produce cara a cara, se produce en persona. El objetivo, por tanto, es conseguir detectar quiénes son los clientes a los que les puedes vender tus productos, los que están interesados en tus servicios, y conseguir estar con ellos, estar en la mesa del despacho, sentados cara a cara, donde poder entender lo que ocurre y hacer una propuesta ganadora. Desde luego que está el método del teléfono, y yo lo he utilizado muchísimo. Y otro tipo de métodos, como los mailing masivos, etc. Sin embargo, a día de hoy, no funcionan. Estamos saturados. Hay otras vías. Y conseguir estar delante del cliente, eso es uno de los puntos clave. Lo siguiente. Siguiente punto. Ya llevamos conocer el mercado, llevamos conocer qué haces tú, y lograr estar con el cliente, detectar y estar allí. Esto es esencial. A partir de aquí, hay que aprovechar la oportunidad. Cuando estás cara a cara, la mayoría dedicamos el tiempo a contar las bondades de nuestra compañía, o incluso a relatar los programas que hacemos. Empecemos por escuchar. Empecemos por poner al cliente en el centro, en valor. Un gran comunicador es aquel que sabe escuchar primero. Y hay que saber hacer las preguntas adecuadas para que tu cliente hable más, te dé la información que necesitas. Escuchar muy bien. Hacer las preguntas clave. Y uno de... Y esto... Te lo voy a decir. Hacer una preventa adecuada ya en la reunión. ¿Con esto qué quiero decir con la preventa? Esto te lo digo para ti. Poder tener esa conversación con el cliente de a la luz lo que a él le ocurre y lo que quiere, y quién eres tú y qué puedes ofrecer. Tener una conversación de... Condicionalmente, esto es lo que te voy a ayudar, cómo crees que tal... Para salir ya de la reunión con una idea clara de si hay una propuesta a valor que nos une o no. Siguiente paso. El quinto. Cuando llegues a tu oficina, llegues a tu despacho, lograr hacer una propuesta ganadora. Explicar claramente qué le ocurre al cliente, cuáles son los problemas, de dónde tiene que alejarse, cuáles son los resultados que quiere alcanzar, para qué quiere hacer una formación. Y en medio viene tu propuesta, la acción, lo que tú le vas a proponer, algo que conecte con los problemas, con su situación y con los resultados. Y aquí va a estar en gran medida la oportunidad que tienes de vender y de poner un precio razonable y de valor para ti. La propuesta... Yo he hecho miles de propuestas, muchos modelos, muchos intentos. Y he ido acumulando y de luego creo que es algo esencial para ti. Olvídate de vender agenda, agenda, agenda y mucho contenido. Conecta con lo que le pasa al cliente. Cuéntale la historia de lo que vas a hacer con él, para qué le va a servir. ¿Dale el contenido? Claro que sí. Pero dale también la magia, la vivencia de lo que va a ocurrir. Que se lo imagine, que lo viva, que lo vea, que lo escuche y que lo sienta. Esto es clave para la venta. Bueno, de echar la propuesta, siguiente paso. Viene el momento de presentarlo, de estar allí con tu propuesta, de ofrecérsela. De calcular muy bien el presupuesto, en relación a un valor de lo que tú aportas y al precio que acepta el mercado. Calcularlo bien y ser capaz de defenderlo y de negociarlo. Y en muchos casos, hemos visto a gente, y yo lo he vivido, que presentas tu precio, el cliente pone una cara de, mira tu propuesta, se va a la última página. Y simplemente ante esta cara, pierdes los nervios y de repente dices, bueno, pero se puede negociar el precio, lo podemos tocar. Acabas de destruir tu concepto de valor o la defensa de un precio razonable. Esto es muy importante, hay que saber tanto defender el precio, como estar totalmente seguro del valor. Y estar dispuesto a negociar adecuadamente con el cliente para llegar a un cierre. Y luego, desde luego, cuando consigas el sí, hay que darlo todo. Tienes que ser capaz de enamorar a esa audiencia. Enamorar a los que están en la sala. Aportar valor real a la compañía que está poniendo unas personas y un dinero a tu favor. ¿Por qué? Para que vuelvan, para que quieran más, para que te recompren. Yo tengo clientes que están conmigo desde hace más de 10 años y seguimos viéndonos. Igual un año hay menos relación, pero todos los años hay contactos, vamos, seguimos construyendo. Me he ido metiendo en su vida con lo que cuesta entender bien a un cliente. Y abrir una puerta, hay que estar ahí y hay que seguir apoyando. Estas son los pasos, la pequeña historia, las barreras diferentes que hay que ir aprendiendo a saltar para llegar a un sí. Yo lo he conseguido. Estoy en etapa dulce y en ese sentido estoy muy contento. Porque a pesar de la que está cayendo, a pesar de la crisis, nos está yendo muy bien. Y estamos consiguiendo muchos síes. Y si te interesa esto, si tú quieres realmente aprovechar la oportunidad que es ayudar a las personas que están en las organizaciones a desarrollarse, a transformarse y a obtener sus resultados, está enhorabuena. Porque en estos momentos te podemos contar cómo se hace. Te podemos contar nuestra propia experiencia de 18 años vendiendo el mundo de organizaciones, compañías, para explicarte paso a paso cómo hacerlo. Contarte aquellos errores que hicimos nosotros y que por lo tanto, pues tal vez no te merezca la pena repetirlos. Que si quieres adelante. Y darte las claves, las propuestas concretas para que tú, si quieres, también puedas recibir un sí. Para que las empresas también te digan sí a tus propuestas. Y por eso hemos creado este taller, para que la empresa diga sí. Creo que es el único taller en el mundo que hay que enseña a profesionales de formación y coaching, a profesionales del desarrollo de recursos humanos, a llevar sus servicios de valor a las compañías, a convertirse en socios de aportar valor y conseguir que las empresas digan sí a sus presupuestos. Y a unos presupuestos muy buenos. Si quieres aprender cómo se hace o si quieres mejorar cómo lo estás haciendo y descubrir qué detalles puedes cambiar que pueden marcar la diferencia a un mínimo detalle en tu ratio de conversión, en tu ratio de ventas, sigue leyendo. Porque de verdad que es un programa que te puede cambiar la vida. Muchas gracias. Y perdóname si estoy en tu llamada, pero los síes a mí me llenan. Porque es el principio y el camino de la transformación de muchas personas que hoy todavía no me conocen, pero en unas semanas ya estarán en mi vida y espero ser yo parte de la transformación de su vida. Muchas gracias por escucharme. Te deseo lo mejor. Te animo a que te conviertas en transformador de esta sociedad. Y desde luego recuerda que otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Muchas gracias. .